El día 17 de abril, siendo las 1 de la tarde HS, personal del grupo GAD y personal de la comisaria Varadero, detienen, en José María Paz y Paso, a un masculino de 21 años, secuestrándole un frasco con marihuana, quedando alojado esta seccional a disposición de la UFI 8 Varadero. El día 18 de abril, siendo las 2 de la madrugada HS de la madrugada y a raíz de un llamado telefónico, personal policial acude a la calle Casimiro Liaudata al 171 y proceden a la aprehensión de menor de 14 años, el cual previo violentar la puerta de acceso de la vivienda, llevaba en su poder una cinta caminadora perteneciente a la misma, quedando alojado en comisaria, interviene UFI del joven San Nicolás. Let's block a this, why? Let's block a this, why? Gracias por ver el video.